hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien y pues estamos en otro vídeo más en el canal de rosita y familia y pues bendiciones para cada uno de ustedes y pues ahí está rosita hola gente bonita cómo están pues el día de hoy o una tarde de hoy estamos con otro vídeo en el canal de rosita y familia pues el día de hoy les vamos a mostrar o les vamos a tocar un tema entre julio y rosita así es amigos espero que se encuentren bien y a ver qué les parece lo que les vamos a decir y suscriban y sigan viendo y su comentario y qué opinan también lo que vamos a hacer el día de hoy hubo una escritora que me dijo yo creo que es un vídeo me dijo y dónde cómo se se conocieron con su marido cómo se hicieron novios me dijo y todo eso al tiempo que estamos nosotros con internet nos conocimos en el 2018 y ya estamos en 2022 y vamos por un 2023 y con una mamota de entonces ahí yo no sé cómo empezar pero ese fue una tarde una tarde que iba a salir de la escuela y usted diga así como un poema es una tarde tan hermosa que conocí al amor de mi vida adiós bueno salido a estudiar y todo eso y entonces yo vi a un día y esto lo que pasa tiene mi prima andaba con el novio con el primo de él ajá primos y el compañero y ese día yo lo vi dije cómo es ese que están en la casa de mi tía dije yo pero fíjense que nuestro amor yo voy a ser sincera que yo al primer al principio que lo vi ahí yo lo empecé no sé me dio un coraje de verlo fíjate Jenny y con que yo en mi mente lo maltrataba ahora tal vez y tal edad pero no le caía bien y dije todos los amazones iguales solo en el teléfono pueden vivir dije yo nada más y ahí esto ya no sé más va porque el siguiente fue la persona que le dijo a mi prima que quería hablar conmigo que el primo fue el que le dijo el que comenzó todo fue que cuando cuando la conocí a ella fue que andaba con mi primo que andaba con tu prima y él me decía vamos allá me decía vamos a acompañar me decía como de donde vivimos nosotros donde vivía yo antes pues cuando estaba solo donde vivía queda lejos entonces él me decía acompañar porque solito no no casi no me gusta irme porque estaba solitario en el camino va está bueno le dije hoy y entonces empecé a ir con él empecé a ir varios días y así a veces a veces me iba yo o se iba otro mi amigo con él y así empezó y así va que no se enamoró carlos de usted el mejor amigo de INTO y pues así seguía va hasta que un día así como dijo ella va que me dijo que solo el teléfono puede vivir yo ese día fue el primer día creo que yo te vi ajá que venías de estudiar ya tenía ya tenía varios días de ir pero no había visto a ella ajá y y le pregunté a mi primo y esa quién es y ella quién es le dije yo y me dijo la la novia la la prima de él pero ella es mi prima me dijo es su prima le le dije yo si me dijo que chula está le dije yo pero yo nunca nunca le dije que quería que quería platicar con ella va y solo le dije si que bueno está está me quiere platicar con ella me dijo la la prima de ella va entonces yo vine yo le dije que no Vámonos no le dije que tal vez se puede molestar a ella le dije ocho y además no me conoce le dije bien hombre mejor intentalo no parejo no le dije va puedes me dijo ella pues así quedó pasaron días vale días y después me dijo mi primo vos me dijo dice la prima de mi novia que quiere hablar con vos me oTF y no fue así que ella me dijo a mi, me dijo Rosa, fíjate que aunque ella ni él le dijo nada, ni yo le había dicho nada, me dijo vete que el primo de Luis quiere hablar con vos, a la cara ni lo conozco, le dije yo, yo no voy a andar hablando con yo, decirle que no, y no, le dije yo que no, pero yo no sé que le dijo mi prima a él. A mi me dijo, dice la Rosa, me dijo, que quiere platicar con usted, me dijo, y de qué le dije yo, no sé, me dijo, pero ella quiere platicar con usted, me dijo. A ella le dije yo, está bueno, le dije yo, no sé qué pensó ella también, que le dijeron eso a ella, porque, ¿quién fue el que te dijo? Tu prima. A mi me dijo mi primo, que ella le había dicho a él, que también, que quiere platicar conmigo, y yo no le había dicho nada tampoco, y a ella le había dicho que yo, que yo quería platicar con ella, y ella dijo que quería platicar conmigo, pero no era así. No, un enredo usted. Un enredo, y ese día llegué yo, y yo no sabía eso. Y ella estaba sentada. Y le dije, bueno, le dije yo, y ella me dijo, bueno, y me dijo ella, ella me dijo, estaba sentada. ¿Qué estás haciendo? Ahí viene mi tía. Sí, ¿no? Ajá, viene mi tía, ella estaba desgranando, pero a mí me dio vergüenza, porque andaba con una bifalda rota. Y le dije, y no, no, yo no te dije nada. No, no platicamos, ahí no platicamos. No platicamos, no quedé, solo se levantó y se fue. Sí, me fui porque mi novio, va, no le había dado entrada todavía. Sí. Y fue cuando fue otra vez, cuando mi prima me dijo, dice, mi primo de Luis, si quieres ir a la antorcha, me dijo. Ahí fue también. Otra, pero un día antes fuimos a ver la antorcha. Ahí le pregunté yo a ella, que, que, a qué vez que... Vaya que su papá le dio, le dio permiso. Que quería platicar conmigo, era cierto, yo no le había dicho nada a mi prima, me dijo ella, que le había dicho, que no le había dicho nada a su prima. A nada. A nada. Todo fue al... Al revés. Y yo no le dije nada a mi primo tampoco, le dije. Entonces, a ver cómo estuvo ahí, me dijo, un redijo, fue, me dijo, que yo no quería platicar con usted, me dijo. Y yo todavía no lo quería, yo sé si se van a decir, porque yo no, bueno, no me caía así bien. Quería otra. Andaba con otro. Andaba con otro, soy sincera en decir, yo no le había enamorado a él, porque yo dije, va, no, porque yo, mi mamá me ha dicho que siempre, cuando voy a andar con uno, estaré con uno. Y... Pues tú anduvo con los dos. Y cómo son las cosas que ese mismo día, cuando fuimos a la antorcha, fuimos y se llevó a la antorcha también. Que ella dice, si no te, si no te vas, si no me voy yo, no te vas a la antorcha, me decía la Ana, o sea, chiquita, mirá, era unos derrinches, mirá, Jenny, y la tenía que llevar, me decía, mamá, llévate las antorchas, y andaba mala de la tos. Y ese día, se fueron ustedes dos, va, pasó la día y vine y la fui a dejar, y tu papá creo que estaba enojado. Ajá, siempre que Hinto me fue a dar hasta adentro, hasta adentro, hasta adentro, y me dijo, y ese que, me dijo, y hasta la cocina quiere entrar, me dijo, mi mamá, bien enojado, a mi papá le sabe, porque me vino a dejar aquí, le dije, y hasta la cocina quiere entrar, ya, me dijo, y así quedó. Y después, ya no me acuerdo yo. Bueno, después te dejé, y después te dijeron, ahí viene otra antorcha, y me dijo, y saliste tú con tu mamá. Y me dijo, Luis, anda de jala, me dijo, anda de jala. No, le dije, o con la moto, no, le dije. ¿Pero a Suzuki que cargaba? No, hombre, la que cargaba, la habían prestado, la habían prestado yo. ¿Cuál? La de Luis, cargaba, la de mi primo. Mi primo habían prestado otra. Así, vean, lindo. Todo, por tal de cargar al amor de mi vida. Luego, él me dijo en la antorcha cuando salí, buen pedido. Cuando salía al asfalto, ya venía para la casa. Venía, y ahí iba platicando con ella cuando ella salió a la orilla del asfalto. Ajá. Del pavimento, porque ya es un pedazo de pavimento que echaron ella. Ajá, cierto. Es donde, donde vive, donde vamos a vivir. Ajá. ¿Y luego? Luego, le dije, oh, que quería platicar, que quería platicar con ella. Y ella me dijo, ¿por qué no le dices a mi papá? Me dijo ella. Pero mira, Jenny, yo le dije a él. Le dije, voy a platicar con mi papá. Ajá. Y ahí sí, le dije, con tal de zafarme. Ajá. Y él, y usted, 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 usted creó que, que iba a decir, ay, porque. Era el día sábado y me dijo, venga, lunes, me dijo. Cierto. Usted, usted pensó que por tal de. No va a llegar, digo, porque obvio, cualquiera va a llegar a tu casa. Y era el primer día, va, que voy a platicar. Fue el primer día que platicamos con él y yo así le dije que llegara a la casa. Y era el primer día, ¿verdad? Ay, no, que querés sin nada, sin que ella me quisiera, sin que ella me conociera, yo llegué a sacar permiso, así. En serio, llegó a hablar Intu. Sí, le, y ese día yo le dije. Ahí salcudero. Ajá. Mi papá estaba bañándose y, ¿quién se llegó el primo de él y el Intu? Buenas noches, ¿cuál me doy? Buenas noches. Ay, yo haciendo frijoles colados. Se le contó que se le había caído el frijol, va. Y me dice ahí, entonces, me dice Mario, Rosa, me devuelve a venir un muchacho bombe. Ay, no, Mario, y le empecé a contar yo, ay, mira, así que ya sabe que está en mi papá, me dijo. Y yo, Rosa, cuando él terminó de bañarse en mi papá, se vio para adentro a cambiar. Y él llegó, va a sentarse, me dijo, Rosa, vení para acá, me dijo mi papá. Ay, dije yo, hoy sí me pega, dije yo. Usted sintió que saber que todo el mundo se le venía el corazón. Y que se me dijo y que se había llegado él y todo. Sentarse aquí y me dijo mi papá. Y ahí estaba limpio.